Obras por realizarse, bueno estamos en la reunión pasada se autorizaron a otras obras que el segundo paquete de obras de este año en el cual intervinieron, bueno terminar con las luminarias que comentábamos era un tema que se empezó el año pasado este año lo estamos terminando, se te va a terminar al 100% todo el municipio con luminarias LED tanto cabecera como comunidades que ya lo está, ya está más bien ¿Qué más se autorizó? unos drenajes, algunas pavimentaciones, algunas otras continuidades de obras que se les hizo la primera etapa en el año pasado ahorita estamos continuando y al igual pues en la primera reunión se autorizaron las obras de segunda etapa de los espacios multideportivos en los cuales ya entregamos el primero de esta obra por un compromiso que hicimos con la comunidad de Antiguo Tamuín se entregó ya ahora antes de empezar Semana Santa, se entregó el espacio multideportivo de Antiguo Tamuín estamos terminando Graciano Sánchez, vamos a Velasco, Colosio y terminamos en Carranza vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver